Nuestra primera labor dentro de la municipalidad, porque empezaremos a trabajar desde el primer instante que entremos en la municipalidad, será primeramente empezando desde casa, porque tendremos que ponernos de acuerdo desde el interior de nuestra casa municipal. ¿Quién ha pensado en nuestros obreros, en nuestros empleados municipales? Porque ellos serán el brazo de nuestra administración, porque conjuntamente con ellos vamos a demostrar que la familia avanza, la familia Girón, la familia de la municipalidad, vamos a ser amigos del pueblo. Nosotros estaremos con una oficina de atención a la ciudadanía, al migrante, para que ellos sepan en dónde deben hacer su inquietud y ver a qué oficina deben dirigirse. Con ustedes estaremos viendo qué son sus necesidades, cuáles son, y ustedes van a estar conjuntamente con nosotros vigilando, porque de hoy en adelante no sólo la municipalidad y los contratistas se dedicarán a hacer las obras que ustedes nos han pedido, que ha sido prioridad de ustedes en cada una de las comunidades, sino ustedes serán un partícipe más de que ustedes deben ser uno de los fiscalizadores y estarán acompañándolos en la adjudicación de las obras que están para cada una de las comunidades. Porque no puede ser posible que hasta el día de hoy se hayan estado manejando únicamente a nivel de la alcaldía y de los contratistas y que quieran exigirles a que ustedes reciban una obra a gusto de la municipalidad y a gusto de la alcaldía. Eso no va a ser posible, señores. De hoy en adelante la comunidad será la que decida y nuestro pueblo pondrá punto de orden. Nos dedicaremos a satisfacer las necesidades que hemos venido escuchando, porque día a día hemos estado conjuntamente con los concejales, con las juntas parroquiales de San Gerardo, de la Asunción. Mis concejales y mi persona nos han dado por cada una de las 54 comunidades que tiene nuestro cantón. Tenemos aquí nuestro barrio de San Vicente. Nadie se ha preocupado de eso. Desde hace algunas administraciones, desde las que yo he estado también presente, siempre ha dolecido del agua potable. No tienen la suficiente presión para que llegue día a día el agua a nuestro barrio de San Vicente. Pues hoy en día nosotros vamos a ver la posibilidad para mejorar el sistema de agua, no solamente en nuestro centro cantonal y las comunidades periféricas, como son San Juan de Pampadel y aquí el barrio de San Vicente, que es lo más importante porque ellos no tienen continuamente agua en sus casas. Si bien es cierto, no podemos extendernos mayormente en esta mañana para explicar muy minuciosamente cada uno de nuestros proyectos, pero estaremos nosotros tomando muy en cuenta lo que es la educación de los niños de capacidades diferentes, del adulto mayor. Vamos a poner mucho énfasis en ellos. Estaremos promocionando también, vamos a ayudar a lo que es la vivienda urbana autosustentable para todas esas personas, para madres solteras, para personas adultas, para las personas discapacitadas y todas aquellas personas que no tienen todavía su vivienda propia. Nosotros estaremos impulsando y apoyando para hacer un plan de vivienda. Todos los jironenses, unámonos y saquemos adelante, saquemos a flote toda la belleza que tenemos, tanto natural como histórica, cultural. Tenemos una maravilla que ninguno de los otros cantones tiene y que no sabemos explotar.